Yo, con tus ojos quiero mirar, con tu corazón quiero amar Siendo tu hijo con tu mente, quiero yo pensar y saber actuar Para poder consagrar mi alma, que me dio libertad Dios, tú eres mi estandarte, y yo tu obra de arte Haz conmigo lo que gustes, me dejo de ti moldear Tu viña es mi morada, lugar que yo necesitaba Cuando perdido estaba, antes de que me rescatara Quiero yo acercarme a ser tu voluntad, y quiero vivir y andar en santidad No contaminarme de tanta maldad, no caer en tentación de tanta falsedad Quiero postrarme ante tu verdad, quiero tomar tu mano y contigo caminar Quiero ser fuerte en mi debilidad, y en medio de mis pruebas poder yo ver tu bondad Quiero yo acercarme a ser tu voluntad, y quiero vivir y andar en santidad No contaminarme de tanta maldad, no caer en tentación de tanta falsedad Quiero postrarme ante tu verdad, quiero tomar tu mano y contigo caminar Quiero ser fuerte en mi debilidad, y en medio de mis pruebas poder yo ver tu bondad Quiero ser luz, como tú lo pides, quiero dar buenos frutos para que me mires Quiero poner sabor, si soy sal de la tierra, pero sin desear todo lo que el mundo aferra Quiero ser paz, en medio de la guerra, y buscar la salida cuando la puerta se cierra Seguir tus pisadas cuando todo el mundo erra, ser tesoros en el cielo cuando el mundo los entierra Quiero ser ejemplo, e inspiración, no solo en el templo, también en toda ocasión Quiero que me escuchen, quiero que me vean, aquellos buenos frutos para que en ti todos crean Quiero lograrlo, y quiero que lo logres, antes de desmayar yo quiero que rodillas dobles Vasijas de barro, y manos del alfarero, de Dios tengo el respaldo en medio de esto que quiero hoy Quiero yo acercarme a ser tu voluntad, y quiero vivir y andar en santidad No contaminarme de tanta maldad, no caer en tentación de tanta falsedad Quiero postrarme ante tu verdad, quiero tomar tu mano y contigo caminar Quiero ser fuerte en mi debilidad, y en medio de las pruebas poder yo ver tu bondad En el espíritu de Dios ministra, en el espíritu de Dios consuelo, consuelo, consuelo En el espíritu de Dios exhorta, exhortame, en la razón que tus armas yo anhelo Quiero veros ya tu gloria, ver tu piel, y cantarte, y cantarte, y cantarte, y cantarte Y cantarte, y cantarte, y cantarte, y cantarte, y cantarte, y cantarte Con tus ojos quiero mirar, con tu corazón quiero amar Siendo tu hijo con tu mente, quiero yo pensar y saber actuar Para poder consagrar mi alma, aquel que me dio libertad Todo nos es lícito, pero no todo conviene Solo quiero hacer su voluntad mientras él viene Y en medio de esto que quiero, reclamo misericordia Porque los intentos fallan, y fortaleza para nunca rendirme Una vez más, te lo dice, en el topo Quiero Quiero Quiero